Intro Eeeeeeeh... Muy bienvenidos a todos los comentarios, un nuevo video Estamos en el canal de la historia de todo nuevo De hoy jueves, nueva actualización Y bueno, si veo que os gusta este tipo de video Es posible subirlos cada semana Ahí teníamos a ese pobre Estaba salido el casino cabreado pegando a todas las opresas Se sube a su coche y boom Se ha salido corriendo y estaba cabreado El casino, lo ha perdido, se ha arruineado Y bueno, vamos a ver Nueva actualización, chavales Estamos en el casino, hay nuevo cochecito en el casino Está el Vizelneo, si no me equivoco Creo que es este coche de aquí También hay nuevos descuentos Y tenemos un nuevo coche que lo vamos a comprar Y lo vamos a tener en este vídeo También nuevas visiones de RP y demás Que bueno, lo vamos a ir comentando Aquí, primero de todo, vamos a echar aquí el nuevo coche en el podio Que creo que es el Vizelneo No estoy muy seguro, si no me equivoco Pero diría que es el Vizelneo Vale Aquí tenemos un nuevo cochecito O no sé si es el Locus Ahora mismo no sé qué coche, no estoy muy seguro Pero bueno, nuevo cochecito en el podio, vale Que por cierto Yo aquí voy a tirar de atleta y como no, nunca me toca Me toca RP, que yo para qué quiero RP en esta cuenta Si RP me sobra RP de nivel 500 me sobra Y hablando de cuenta de nivel 500 También deciros que ya estamos, estoy chetando La cuenta de, que voy a sortear, vale Que iba a hacerlo con una Pero no va a contar de la cuenta señal Tengo que recuperar esa cuenta Y bueno, lo haré con esta Bueno, aquí estamos con el Gran Juzahín Que eso a cuenta Ya se sube a nivel 120 Le pone coche Chetadita, chetadita Con dinero y demás Aquí como veis, tiramos de la ruleta ¿Y qué nos toca? Pues RP RP, bendito RP Y bueno Aquí este viene ahí Le toca el coche, toca el coche No, yo quiero que este ha venido Y me ha agafado, me ha agafado Aquí 500 de RP Enhorabuena, has conseguido 500 y 5.000 de RP Qué bien, eh Me encanta, perfecto Bueno, aquí Ya sabéis, chavalitos Aquí Nuevos descuentos que hay Pues aquí Lo enseño Primero de todo El coche nuevo este El Borax O sea, Novak El coche Novak aquí Que dice No Bueno, aquí Primero de compraros el coche Ya os leo que pone ahí Que bueno El coche nuevo este Está bastante, bastante Chetadito Y bueno, aquí Nuevo cochecito Y la verdad es que Está bastante, bastante Guapo este coche Yo estaba aquí Probando y Mola bastante Tiene buen derrape y demás Y encima No es muy No es muy carito Y A mí me recuerda bastante A todos este coche Aquí lo dejo en pantalla Para que vais viendo Las estadísticas y todo Lo que pone aquí Las novedades Pero bueno Este coche Es bastante, bastante Guapillo Me he enamorado bastante Y nada También de comentaros Sobre la cuenta Chetadita Que como es esta Está bastante, bastante Past Past Esta es la que uso yo Que a lo mejor Si llegamos a Una cifra guapa De suscriptores Pues a lo mejor me da el venazo Pago yo 10 pavos Y Y os cambio Y os sorteo ¿Vale? Pero no sé Tengo que ver A ver También tengo Tengo a mí mismo Tres cuentas Para sortear ¿Vale? O sea que Ya sabéis chavales Hay mucho apoyo En el canal Tengamos a 2.000 suscriptores Sorteamos una Que hasta ocho Tanta hora Que esa será Pues normalilla Aquí también os enseño Los descuentos De De todo Los coches y demás Los descuentos que hay Los coches de descuentos El grotes El grotes turismo Aquí el Cruston Y creo que no había más Luego descuentos No hay nada No hay nada más Ni hangar Ni oficina Ni nada Que también lo vais a ver En el vídeo Y bueno Lo que iba diciendo La cuentecita Que participar Es comentar En el canal Cualquier cosa Dejar un tembuele Menos hablando Con 2.000 suscriptores También faltan Muy poquitas horas De reproducción Y ya podremos Pues monetizar El canal Que bueno Que ya sería Básicamente Cumplir un sueño Para mí De esto Yo tuve Que no me creo Ni por asomo Que tenga 1.500 O sea No me lo creo Pero bueno Aquí chavales También Misiones Citas Vale Aquí tenemos Misiones Para aburrir De RC Bandito De Hotting Razer De Easy Clásico O sea Dale caña Este fin de semana Seguramente hagamos Algún de Tito Haciendo misiones De esta De TIPRP Algún A lo mejor Hacemos un torneo De Easy Classic Vale O de Hotting Razer No lo sé Ya veremos A ver O incluso Algún torneo De RC Bandito O de Os3 Hacemos un torneo Vale chavales Que ponedme Por comentarios Que queréis Que haga el torneo De RC Bandito De Easy Classic O de Hotting Razer Vale Aquí como veis Aquí estamos Tunando nuestro coche Aquí tenemos Aquí el compañero Este De este De déjame entrar Por favor Déjame entrar Colega Déjame entrar Que no me dejas Aquí me mete la dovestia Ahí venga Un poco más Y me arruino Mira que tengo Un poco más Y me arruino Reparando el coche Un poco más Y me arruino Bueno No tanto No tanto Pero que un poco más Me mete dentro Y hasta el fondo Bueno como veis Aquí estamos Tunando el coche Todo lo que tenemos Para que este cochecito Que Y por aquí Os voy a dejar el vídeo Vale Espero que os guste el vídeo Que dejéis un buen Estás suscrito Que active la campanita Que compartas el canal Con tus amigos Con tus vecinos Con tus primos Con tu tía Con tu tío Con todo lo que es mundo Para que sepas Que juega GTA Para que se informe de todo La GTA y otros juegos Ya que este es un canal Variado Siempre os digo Que es un canal De contenido variado O sea de Fortnite De Call of Duty De todo Pero siempre me gusta Pues traer lo último De los juegos Y demás Un canal de gamers Y blogs Un canal variado De entretenimiento Básicamente Ya me cae un mes Aquí os dejo Con este pedazo de coche El Novak Un chat a todos Y por cierto El coche va bastante bien No es que vaya mal Pero se llama Novak Así que chavales Ahora sí que sí Después de este chiste Me despido Chao chao Parao Chau 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 Gracias por ver el video.